El mundo ha progresado exponencialmente durante el último siglo, en gran medida gracias a la difusión de conocimiento y a las innovaciones tecnológicas. Sin embargo, este progreso ha dado lugar también a nuevos retos. El cambio climático, el agotamiento de recursos no renovables y la inequidad en el acceso a bienes y servicios ponen desafíos posiblemente existenciales para las próximas generaciones. En UTEC Postgrado creemos que el progreso no puede detenerse, pero resulta crítico asegurar su sostenibilidad. Creemos que la tecnología, cuando pone al humano en el centro, puede cumplir un rol transformador, mejora la eficiencia en el uso de recursos, permite energías y procesos más limpios, aumente el alcance y la transparencia de las soluciones financieras, democratiza la salud y la personaliza entre muchos otros. Por eso, con la convicción de que un futuro mejor es posible, asumimos el reto de formar y movilizar a las personas llamadas a construirlo. Profesionales inconformes con el status quo que sienten urgencia de actuar frente a los retos más desafiantes. En UTEC Postgrado enfrentamos los desafíos de la humanidad con optimismo, pero con un permanente llamado a la acción. Imaginar un futuro mejor nos moviliza, pero construirlo es lo que nos difunde. Muy buenas noches a todos los presentes. El día de hoy estaremos iniciando nuestra charla informativa. Sean todos bienvenidos. Charla informativa de inteligencia de visión aplicada a la innovación. Mi nombre es Mircurtado y los estaré acompañando durante esta hora. Hoy, a cargo de esta charla, nos acompañará Eduardo Marisca, quien cuenta con más de una década de proyectos de innovación y diseño, liderando procesos de cambio y transformación organizacional en diferentes industrias. Editor general de mutaciones y director creativo de Mela. Por favor, les invitamos a que si tuviesen cualquier consulta durante la sesión, puedan dejarla en la sección de preguntas y respuestas, o también se encuentran en la parte inferior de Zoom, ya que al finalizar la clase tendremos un espacio para responderlas. Tendremos también la posibilidad de escuchar directamente el testimonio de una de las participantes de nuestro curso, Odina Chamaya, y luego de ello también tendremos una sección en la cual tendremos información comercial de este programa. Tenemos una encuesta de satisfacción, en la charla estaremos enviándoles el link de la misma, compartiremos con el chat, y agradeceremos muchísimo que se pueda darse unos segundos para poder responder. Ahora sí, Eduardo, les doy la palabra para que inicie con la clase. Gracias, Mirko. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, gracias. Buenazo, buenazo. No les voy a robar demasiado tiempo, pero quería contarles un poco del curso que estamos preparando, y sobre todo quería contarles por qué yo estoy bastante emocionado con este curso, y valoro mucho la oportunidad de trabajar en este tema con UTEC y explorar algo que la verdad no puede tener más de un año de estar sucediendo, y sin embargo tenemos que explorarlo en bastante detalle. ¿Cómo la inteligencia artificial y todo lo que está pasando con la inteligencia artificial están afectando y transformando directamente el ámbito del diseño, el ámbito de la creatividad, la manera en la cual desplegamos innovación dentro y a través de las organizaciones? Están pasando muchas cosas muy interesantes, y la verdad que son pocos los foros que existen actualmente donde se pueden tener buenas conversaciones sobre estos temas, donde además podamos jugar con las herramientas, no solamente escuchar de cosas que están pasando en otros lugares, sino también hacer experimentos, probar cosas nuevas y conversar sobre los resultados. Y la razón por la que esto me parece tan importante para mí se resume en una noticia que encontré publicada completamente de casualidad hace unos meses. Esta es una noticia que salió en El Popular, que pregunta, ¿Yajaira Plasencia fundó son tentación? Esto es lo que dice ChatGPT sobre la salsera. Y esencialmente se habían mandado toda una nota, entre comillas, periodística, simplemente preguntándole a ChatGPT, oye, ¿qué onda con esto? Y no sé si necesito explicarles todas las maneras en las cuales esto está mal, ¿no? Todas las maneras en las cuales ChatGPT está mal utilizado en este contexto, todas las maneras en las cuales los modelos de lenguaje no sirven para responder este tipo de preguntas, porque no son modelos de búsqueda, sino que son modelos generativos. Pero además, el abuso que se ha empezado a hacer en muchos casos, en medios de comunicación, en periódicos, para generar muchísimo contenido algorítmico, para llenar páginas y páginas y páginas, y de pronto nos estamos viendo rodeados de un montón de contenido, y de información bastante mala, no solamente falsa, sino además mala, aburrida, no suma nada. De hecho, ya la gran mayoría, no sé si la gran mayoría, pero una cantidad demasiado alta de posts en LinkedIn, cada vez más se nota que son escritos por algoritmos. Y el tema es que estas herramientas bajan tanto la valla de lo que se puede crear, bajan tanto la valla de lo que se puede hacer, que de pronto nos vemos inundados por un montón de contenido, con el cual no sabemos qué hacer. Quizás vieron estas imágenes que circularon hace unos meses, de el Papa paseando con su abrigo valenciaga, o Trump siendo arrestado por policías en Nueva York. Y estas imágenes empezaron a circular un montón por todos lados, salieron en las noticias, en televisión, en redes sociales, y horas después de que ya habían dado la vuelta al mundo, se reveló que habían sido generadas utilizando Mid Journey, uno de los algoritmos más populares para generación de imágenes. Y tanto el titular sobre Yahaira Plasencia, que por supuesto es más anecdótico que otra cosa, estas imágenes ya hablan de cómo las herramientas de IA generativa han incursionado en la vida cotidiana, han incursionado en el discurso público, y sobre todo cómo no sabemos todavía cómo utilizarlas para sacarlas el máximo provecho. Hemos entrado decisivamente en una nueva era algorítmica, y en esta nueva era algorítmica cambian un montón de cosas sobre cómo nos relacionamos, sobre cómo trabajamos, va a tener un impacto directo y muy rápido en la manera como trabajamos, probablemente mucho más rápido de lo que han tenido generaciones de tecnológicas previas. Una nueva era algorítmica cambia la manera como las organizaciones se comunican con sus usuarios y con sus trabajadores. Y ahora de pronto ha salido una nueva ola de chatbots y interfaces conversacionales y de nuevas maneras de interactuar con diferentes servicios digitales. Y esas interacciones también tienen que ser diseñadas. No sé si alguien de ustedes ha tenido experiencias positivas interactuando con chatbots, pero la verdad es que la mayoría son bastante malas, la mayoría son bastante difíciles de navegar, y si bien la IA generativa nos da nuevas herramientas para generar nuevas experiencias, eso no las hace automáticamente mejores, sino que también hay que diseñarlas. Una nueva era algorítmica nos brinda también nuevas maneras para desplegar herramientas creativas como el Design Thinking. Y yo creo que aquí es donde hay uno de los espacios más interesantes para explorar, porque históricamente el Design Thinking ha sido una herramienta bastante cara, era una herramienta bastante especializada, que requería de equipos con capacidades que no eran fáciles de conseguir, habilidades que eran escasas en el mercado. Entonces, realizar intervenciones con Design Thinking ha tendido a ser casi siempre algo bastante caro para la mayoría de organizaciones. Y ahora, de pronto, que podemos incorporar IA generativa en el proceso, podemos bajar significativamente ese costo y abrir la puerta a que muchas más organizaciones jueguen con herramientas de diseño para muchos más fines. Una nueva era algorítmica introduce nuevas posibilidades para cada momento del proceso creativo. Desde cómo diseñas un proyecto, cómo haces investigación con usuarios, cómo procesas esa información, cómo ideas y generas nuevos conceptos y nuevas soluciones para problemas existentes, cómo sintetizas esa información para comunicarla de vuelta a tus stakeholders, a tus clientes, a tus equipos, a quien sea que sea necesario. Hay herramientas y maneras de usar estas herramientas que pueden ayudarnos en cada una de las etapas de este proceso. Una nueva era algorítmica reduce la barrera de entrada para introducir herramientas de diseño en la exploración de problemas inciertos. De pronto, estas herramientas de innovación que estaban reservadas para organizaciones muy grandes pueden ser usadas por equipos más chicos, mucho más rápido, a menor costo, en menos tiempo, porque nos permiten ser más productivos, nos permiten automatizar y ser más eficientes varios de los aspectos del proceso de diseño y esa energía, ese tiempo, esos recursos que ahorramos, podemos dedicarlos a la parte más importante del proceso creativo, que son los momentos creativos, los momentos de tener nuevas ideas, de probarlas, de conversar con las personas, de tener esa evidencia tangible. Entonces, estas herramientas nos liberan para ser más creativos. No reemplazan el trabajo creativo, no se encargan del trabajo creativo, pero sirven muy bien como complemento, como dupla creativa, para procesar un montón de información. Y es por este contexto, porque están pasando muchas cosas al mismo tiempo, que me parece súper relevante, interesante, porque creo también sumarme a este curso, porque llega en un momento muy importante, llega en un momento en el cual el mundo del diseño está cambiando sumamente rápido. De hecho, ha habido mucho discurso, mucha conversación en los últimos meses respecto a si es que estamos entrando a una era post-design thinking, si es que se está acabando la era del design thinking, cómo se está transformando el mundo del diseño. Y una de las razones por las que estamos hablando de todo eso es por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, al ser mucho más eficiente, mucho más rápido estos procesos, ya exige una nueva forma de diseñar que no necesariamente va a ser la manera como hemos diseñado en el pasado. Y es muy interesante hablar de eso en este momento cuando estamos en medio de esta transformación. Esto no es algo que ya terminó de suceder, sino que le estamos dando forma. En segundo lugar, hoy día ya es bastante claro que los trabajos del futuro van a ser de las personas que aprendan a incorporar efectivamente herramientas inteligentes en sus procesos creativos. Lo estamos viendo de manera muy clara, muy evidente en el mundo del desarrollo de software. Ya casi como que la nueva línea de base, el nuevo default para los desarrolladores es trabajar mano a mano con una inteligencia artificial que les ayude a generar, revisar, corregir código. Esto les permite desarrollar software mucho más rápido, con menos errores, a menor costo. Y ese patrón se está empezando a reproducir en un montón de industrias y la industria del diseño no va a ser ajena a esa transformación. Entonces, en los próximos años, si es que no ya meses, vamos a empezar a ver cómo diseñadores y diseñadoras que sepan incorporar estas herramientas en su proceso creativo van a tener acceso a mejores oportunidades que aquellas personas que no lo hayan hecho todavía. En tercer lugar, el universo de herramientas es una locura, está cambiando demasiado rápido. Hasta hace unas semanas, GPT-4 era lo más moderno que existía en términos de modelos de lenguaje. De pronto salió Google Gemini, de pronto ha salido ayer el anuncio del nuevo modelo de Anthropic, que es Cloud 3. Y esos son solamente los modelos multimodales basados en texto. Tienes modelos de interfaces como Wizard, modelos de generación de imágenes como MidJourney, modelos de generación de videos como Runway, y una batería enorme de nuevas herramientas. Entonces, mantenerse al día con todo esto que está cambiando en este momento es sumamente difícil, pero sobre todo, más importante que mantenerse al día con las herramientas, es importante mantenerse al día con cómo se usa. O sea, cuáles son las mejores maneras de utilizarlas, cuáles son los prompts que se pueden usar en ChatGPT, en Gemini, o en lo que fuera, para generar los resultados que uno quiere conseguir. No se trata solamente de pedirle cualquier cosa a la herramienta, sino que hay trucos y tips y maneras de conseguir mejores resultados que son más apropiados a un proceso creativo. Y en cuarto lugar, y esto es lo que me parece también súper interesante de este curso, la velocidad a la que está sucediendo esto, la vertiginosidad con la que está sucediendo, quiere decir que se necesita de una nueva forma de aprendizaje y de experimentación, de nuevos laboratorios creativos, donde no solamente te cuenten el cuento, sino donde puedas probar a través de ensayo y error, ver tus resultados, compararlos con los de la persona que tienes al costado, entender, oye, ¿por qué esto te funcionó a ti? Y a mí no, reflexionar sobre todo esto y tener conversaciones junto con personas que están viviendo estos cambios, que lo están experimentando y que lo están aplicando en su día a día, porque este es un ámbito donde no hay, donde todo lo que está pasando es un state of the art, todo es el estado del arte más moderno, entonces no es que hay documentación detallada sobre cómo aplicar estas cosas, sino que la estamos construyendo un poco sobre la marcha a través de este tipo de laboratorios, de laboratorios creativos, y entonces es esta la razón por la cual este curso en este momento me parece que es que es tan interesante que tiene tanto potencial, quiero darles una idea de cómo vamos a recorrer esto y en realidad lo que vamos a hacer con el curso es tratarlo como un laboratorio creativo y recorrer todo un proceso de diseño, un proceso de diseño que arranca primero creando unos fundamentos y revisando que estemos en la misma página respecto al estado actual del diseño, el estado actual de la IA generativa y el potencial que ofrece y luego vamos a saltar directamente a trabajar en temas más proyectuales definiendo proyectos, aterrizando el scope y el alcance de un proyecto, desarrollando herramientas de investigación, guías de entrevista, vamos a utilizar inteligencia artificial en procesos de ideación, de lluvia de ideas para generar ideas, refinar conceptos, llegar a definiciones más aterrizadas de cosas que se puedan implementar ahí entra también la primera masterclass que tiene que ver con herramientas de prototipado, luego vamos a entrar a utilizar esas herramientas de prototipado para convertir esas ideas en artefactos que podemos testear con usuarios en contextos reales, según una masterclass que gira en torno a inteligencia artificial y cómo utilizar no-code para automatizar procesos y liberar recursos para la innovación, y finalmente terminamos ya convirtiendo todo eso que hemos desarrollado a través de un proyecto en una historia, en artefactos que podamos utilizar para comunicar resultados que llevamos luego a compartir entre todos nosotros, nosotras, para ver qué hemos aprendido y qué cosas nos llevamos para la práctica cotidiana del diseño. Y creo que me parece muy valioso también que cerremos todo esto con una conversación sobre la ética de la inteligencia artificial, como les señalaba al principio, es muy fácil abusar de estas herramientas, es muy fácil utilizarlas para generar contenido falso y un montón de cosas que la verdad que no son tan buenas y entonces es importante también tener una conversación respecto a si vamos a usar estas herramientas, cuánto las vamos a incorporar, hasta qué punto, con qué límites, cómo establecemos algunos candados para asegurarnos de que estamos usándolas responsablemente. El equipo Utec ha tomado la decisión cuestionable de ponerme a mí a cargo de este ejercicio. Para contarles un poco de mí, tengo más de 15 años trabajando con herramientas de innovación y diseño en todo tipo de roles, he hecho desde innovación digital, desarrollo, diseño UX, he trabajado en proceso de transformación organizacional, diseño de sistemas, diseño de organizaciones, he cumplido como muchos roles a través del espectro del mundo del diseño y estoy a través de mutaciones que es el principal esfuerzo con el que estoy involucrado desde el año pasado que es al mismo tiempo un esfuerzo de investigación y de inteligencia sobre cómo se está construyendo el futuro de América Latina y un estudio de diseño de futuros que trabaja con organizaciones directamente, vengo incorporando herramientas de inteligencia artificial en mi proceso creativo todo el último año experimentando y probando un montón de cosas y lo que esencialmente les voy a compartir en este curso son mis aprendizajes son las cosas que yo he ido acumulando sobre la marcha son mis cicatrices con la esperanza de que esto les pueda servir a ustedes también y que todos aprendamos de esto en mi vida pasada fui parte del equipo de la Victoria Lab el laboratorio de innovación del grupo Intercorp hice una maestría en el estudio social de las nuevas tecnologías en el MIT entonces traigo de todas estas canteras un poco para contarles qué es lo que he aprendido en mi paso por este planeta vamos a tener un par de invitados muy chéveres Lucas Nicoloso de Mercado Libre Argentina Ana María Martínez de Caudal dos personas que también están viviendo esto desde la trinchera a su propia manera cada uno con sus propias herramientas y ya para cerrar y abrirlo un poco a conversación y a lo que nos sigue en la agenda de hoy las sesiones van a ser virtuales en vivo mi intención es de nuevo que esto funcione como un laboratorio creativo entonces es traer casos y ejemplos y posibilidades y desafíos y luego vamos a trabajar en estos desafíos en cada sesión ir armando los componentes de un solo proyecto para que puedan experimentar cómo parte todo el proceso desde la incepción inicial hasta el momento final de ya tener algo algo que compartir y la idea es que sea un espacio de mucha apertura de compartir cicatrices de aprendizajes de ejemplos y descubrimientos que vamos teniendo sobre el camino cerrarlo con una exposición final un demo day para contar un poco qué hicimos qué aprendimos y qué nos gustaría hacer a continuación algunas de las herramientas con las que vamos a trabajar desde las más acostumbradas como Google Drive Zoom o Slack para comunicarnos pero Meet Journey para generación de imágenes ChatGPT como modelo de texto para generar contenidos el modelo multimodal además que puede procesar diferentes tipos de inputs Wizard para el desarrollo de interfaces digitales y probablemente algunas más que incorporaremos en la mezcla de las cosas que iremos aprendiendo sobre el camino el curso tiene certificación al final firmado por Tech Postgrado y eso es lo que les quería compartir hoy día Mirko tú me dirás si quieres que pasemos ahora a preguntas o si quieres que saltemos al testimonio pero aquí estoy para resolver cualquier duda que tengan respecto a lo que vamos a hacer Perfecto muy amable muchas gracias por el pase bueno considero que vamos a porque no he llegado a ver si había digamos todavía un número de preguntas me parece que vamos a primero voy a reforzar el tema de la impuesta la impuesta de satisfacción que es muy importante para poder nosotros mejorar nuestros futuros eventos a través del chat se los acabo de compartir para que puedan digamos participar de lo mismo considero que vamos a seguir el siguiente orden voy a darle el pase a nuestro testimonio del día de hoy mientras nuestros participantes tienen la oportunidad de realizar las preguntas que consideren lógicamente luego vendremos con la parte comercial y a cargo de Karen Vilca y en la parte final como un reforzamiento de los mismos ¿no? englobar la charla para absorber las consultas y dar algunas ideas finales Eduardo ¿qué le parece? ¿bien? Buenísimo Perfecto Muy bien entonces continuamos con nuestra charla informativa del curso de inteligencia artificial aplicada a la innovación en esta oportunidad tenemos a Elena Chismaya quien es consultora de investigación de mercado con más de 10 años de experiencia ha sido participante de este curso y quisiéramos bueno presentarla para que nos pueda dar un testimonio de la experiencia que tuve adelante Elena muy buenas noches Hola ¿qué tal? buenas noches espero que se me escuche bien bueno como me acabas de presentar yo participé de alumna en el curso pasado así que ahí también te van a estar viendo en la publicidad creo que también me invitaron a participar ahí bueno lo que les puedo comentar del curso es que me ayudó muchísimo yo ya tenía experiencia previa en metodologías ágiles pero con este curso reforzó muchísimo cada una de las fases que tiene design thinking y pude aplicar o ver qué herramientas de inteligencia artificial me podían ayudar en cada una de las fases el curso fue bastante completo incluso para las personas que no manejaban muy bien design thinking ¿no? porque pues obviamente van a también aprender la parte básica para poder aplicarla con inteligencia artificial lo que les recomiendo es que les saquen mucho provecho a la inteligencia artificial porque va aprendiendo está todavía en un modo beta y bueno va a ir aprendiendo así que con todas las preguntas que ustedes hagan y les saquen el jugo a los consejos que les dé Eduardo yo creo que les va a ayudar muchísimo hubo estudiantes de todo de diferentes rubros que ahí le fueron sacando provecho a cada uno a su manera y también el profesor anterior fue Lucas Nicoloso que veo que ahora está como un invitado uno de los invitados no se pierdan esa charla que va a estar súper súper buena porque él se mantiene bastante activo ¿no? su misma área o su misma profesión lo obliga a estar súper actualizado de todas las herramientas y los cambios porque de pronto nos enseñaba alguna semana y en la siguiente semana se había actualizado la inteligencia artificial y entonces siempre estaba como atento a esas actualizaciones así que bueno espero que le saquen el mayor provecho y que le sea tan útil como me ha sido a mí como trabajo de forma independiente la inteligencia artificial me ayudaba para sacar como ideas mucho más provechosas mucho más intensas que eso sería mis palestras bien Elena muy amable muchas gracias por el testimonio por la experiencia de haber llevado ya el curso pues seguramente ayudará mucho también a que las personas puedan evaluar no solamente la parte mencionada por Eduardo ¿no? el contenido del mismo sino la experiencia en este caso que ha tenido como participante muy bien entonces vamos a continuar con esta charla informativa y ahora vamos a recibir a Karen Vilca quien estará a cargo de la parte comercial información importante sobre inteligencia artificial ártica a la Karen me dice si ya estás lista no se olviden de hacer tus preguntas para poder ser recordadas en la parte final hola Mirko gracias por el pase ¿me pueden confirmar si se ve en pantalla? sí gracias Mirko buenas noches con todos mi nombre es Karen Vilca soy asesora comercial del curso inteligencia artificial aplicada a la innovación sé que hay algunas consultas así que voy a hacer una presentación breve a quienes estamos buscando para este curso el profesor Eduardo ya lo mencionó igual les doy unas breves pautas a profesionales interesados en el diseño centrado en la persona y en la inteligencia artificial no importa el nivel de experiencia que ustedes tengan en ambos campos también pueden ser gerentes de productos estrategas de innovación emprendedores y cualquier persona que busque ampliar sus conocimientos en design thinking y en inteligencia artificial también buscamos a personas del ecosistema de innovación como diseñadores investigadores y desarrolladores de software ¿qué aprenderás? esta parte la voy a pasar porque el profesor Eduardo lo ha explicado súper bien y vamos a ir de frente a la información del curso estamos iniciando clases este 26 de marzo y culminando el 24 de abril es un mes de clases son 30 horas lectivas y las clases son online y en vivo es decir ustedes se van a conectar por Zoom los lunes y miércoles de 7 a 10 de la noche Mirko les va a pasar por el chat el brochure del curso para que conozcan un poco más acerca del temario ahí encontrarán el detalle de cada clase les cuento que el curso el precio regular es de 3.700 soles sin embargo para ustedes los asistentes a esta charla informativa tenemos un descuento especial a los que nos den autorización el día de mañana nos vamos a estar comunicando para brindarles mayor detalle igual les quiero mencionar que se puede pagar el contado o se puede dividir en cuotas sin intereses ya que el financiamiento es directo con UTEC a la mano derecha de su pantalla encuentran mis datos Karen Vilca mi correo y mi número me pueden llamar o escribir al whatsapp igual Mirko me va a hacer el favor de enviar el link Mirko me va a hacer el favor de enviar el link por medio del chat si ustedes le dan click ahora mismo podemos conversar por whatsapp para ayudarlos con sus consultas igual me quedo conectada Mirko por si surge alguna consulta gracias perfecto Karen muy amable muchas gracias por esa información comercial efectivamente he podido compartir con los participantes en el chat pueden observar el link que los lleva a descargar el brochure y también el link para que puedan comunicarse directamente con la sesora comercial Karen Lin muy bien entonces ahora vamos a retomar el diálogo con Eduardo para que pueda absorber las consultas que puedan haber y bueno algunos conceptos adicionales que pueda Eduardo aportar en esta charla mencionarles también de que en esta última parte de esta charla informativa voy a poder también compartirles otra pequeña encuesta que aparecerá como una ventana emergente dentro de lo que es su así que muy bien Eduardo continuamos con usted buenísimo y veo que hay hay un par de preguntas si no tienes experiencia previa en metodologías ángeles influye mucho en el desarrollo del curso no no te preocupes por eso incluso si no hay mucha familiaridad con diseño o con inteligencia artificial vamos a partir desde fundamentos vamos a arrancar estableciendo algunos fundamentos en ambas áreas y si bien la metodología del curso va a ser relativamente ágil porque vamos a ir trabajando incrementalmente no requiere experiencia previa con estas metodologías ¿qué tipo de IA van a enseñar? vamos a utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa no vamos a entrar en la parte más técnica no vamos a entrar en lo que involucra entrenamiento de modelos o refinamiento de modelos sino que vamos a trabajar con herramientas que están libremente disponibles herramientas como ChatGPT MeetJourney etcétera y vamos a ver cómo esas herramientas pueden servir en el proceso de diseño entonces tampoco sientan que va a ser demasiado técnico o que requiera de saber desarrollar software para poder hacerlo no sé si hay alguna duda pregunta adicional con la que les pueda ayudar vamos a ver si hay alguna consulta adicional que alguno de los participantes considere bueno de todos modos espero que espero que se animen la verdad yo estoy bastante emocionado por por este curso porque es la oportunidad de jugar con los juguetes nuevecitos así que espero espero verles por ahí cuando arranquemos el 26 y cualquier cosa saben dónde encontrarnos perfecto Eduardo pues muy amable muchas gracias por participar en este evento hoy también agradecer pues el testimonio de Elena la participación de Karen en la parte comercial y las consultas y la presencia de cada uno de los participantes a esta charla nosotros tal como lo dijo Karen estaremos estableciendo la comunicación con ustedes a través de Karen si hubiese alguna preferencia en la comunicación determinado horario de alguna manera a través del WhatsApp si lo desean pues no hay ningún inconveniente pueden establecer el contacto con ella y coordinar una mejor manera de establecer esa comunicación bueno también hemos enviado ya lo que era la encuesta y pues en este caso agradecerles porque creo que si ha habido una participación importante de la misma nosotros estaríamos ya culminando con esta charla informativa muchísimas gracias a todos ustedes que pasen muy buenas noches gracias 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 Gracias.